El monigote de carbón Vamos a leer un cuento que es Monigote de carbón Micael el monigote despertó una mañanita celeste dibujado sobre la pared el sol al hacerle cosquillas lo hizo reír a carcajadas porque Micael era alegre y saltarín como una pelotita lástima que su destino fuera estar siempre estampado con carbón en esa aburrida pared primero se divirtió mucho mirando pasar a la gente los chicos blancos de la escuela la abuelita de la gran bolsa del mercado Pepa la sirvienta que siempre soñaba con un novio la mujer gris que iba lagañosamente a la iglesia todas las mañanas mucha gente había reparado en él qué gracioso monigote decían pero... y aquí venía la gran pena de Micael pero lástima que le falte un ojo así era el pobre Micael se enteró de que no era un monigote completo con cabeza, ojos, nariz y un pequeño pitito guardado supo con pena que le faltaba un ojo se puso a soñar con otro ojo redondo, nuevo que descansara junto al que ya tenía como si fuera un agujerito hecho por el dedo de un niño ah, pensaba si alguien me dibujara otro ojo un puntito tan solo un redondito en negro dentro de la cara pero nadie a nadie se le ocurría tal cosa Micael vivía sin amigos a veces se le posaban las moscas encima para tomar sol pero las moscas son tontas y cuando él les hablaba se limitaban a tantearlo con sus trompas para ver si era comestible tontas les gritaba Micael ¿dónde vieron que los monigotes se coman? las hormigas eran aún peores porque a veces querían morderle sus bracitos de carbón ¿y los pajaritos? ¡ah! los pajaritos ellos vivían en otro mundo balanceándose en el aire felices y poco caso hacían de un pobre monigote de carbón pero a cierto día llegó Roque masticando una sabrosa caña de azúcar masticaba y escupía masticaba y escupía ¡chuf! ¡chuf! contra la pared y Micael recibió sobre su único ojo un salivazo dulzón y fibroso se enojó un poco Micael luego se puso bien derechito como el policía que movía los brazos en la esquina quizás Roque se fijase en él y así fue el niño siguió con la yema del dedo todo el dibujo de Micael los bracitos las piernitas flacas el gran cuerpo redondo y sonrió con la boca llena de caña Micael sintió las mismas cosquillas que le hacía el sol y se puso a reír ¡qué lindo sos! le dijo el niño te haré el ojo que te falta así al lado del otro te haría Micael dio un respingo también te haría un sombrero negro de pirata con una calavera y dos huesos cruzados serías el gran pirata negro rey del Caribe y de los mares universales la emoción del monigote no tenía límites ¡qué honor ser un señor tan importante! ¿en qué trabajarían los piratas? y qué nombre tan largo tenía ese señor Caribe universales te haría tan bien continuó Roque siempre con su flauta de caña pegajosa un trabuco y una espada en cada mano y unas botas y al lado un barco lleno de oro señor con lo lindo que sería tener zapatos nuevos y un barco Micael estaba loco de alegría pero casi se cayó de la pared cuando Roque sentenció lástima que no tengo carbón ni tiza ni siquiera un cascote con el dedo mojado escribió un invisible Roque al lado de Micael y se fue silbando una mezcla de arroz con leche y de mangrú Micael lloró mucho ese día las lágrimas resbalaban de sus ojos al suelo ¡pli! ¡pli! y formaban un charquito tan grande que un perro que andaba por allí buscando dónde hacer pis creyó que le habían ganado el lugar pero Micael pensó que las cosas no podían quedar así tanto y tanto hizo que se desprendió de la pared y cuando Roque pasó por el camino a la escuela se deslizó entre sus útiles y con mucho cuidado se acomodó lo más bien en el cuaderno y el niño se estiró en una hoja blanca y suave debajo de un problema ¿qué es esto Roque? gritó la maestra cuando corregía los deberes y con un enorme lápiz rojo trazó una cruz sobre Micael el monigote no miró con odio estaba preso la cruz le pasaba justo por sobre la pancita Roque tenía los ojos redondeados por el estupor señorita yo no sé yo no lo hice y encima mentiras te quedarás después de clase el pobre Roque cabizbajo escribió debajo de Micael cuarenta veces no debo hacerme un monigote en el cuaderno no debo hacerme un monigote en el cuaderno por tu culpa le decía lloroso a Micael ¿por qué tenías que venir a mi cuaderno? mirá vos con lo lindo que estaba ahora la maestra me lo rayó yo no digo que vos no seas lindo pero mirá por tu culpa Micael estaba muy triste no sabía cómo consolar a Roque ya no pensaba en su ojo ni en su sombrero de caribe universales solo quería hacer algo para que Roque no estuviera triste por eso ya en casa del niño y mientras este tomaba su sopa fría y reprochada saltó hasta la cabecera de la cama adornaré su pared se dijo muy contento palmoteando de alegría pero al rato Roque lloraba en su cama con algunas marcas coloradas en la colita ¿qué diablo que eres monigote? le gritó ¿ves lo que me haces? y se durmió apenado mientras Micael se rascaba la cabeza tratando de entender las cosas a la mañana siguiente para pasar inadvertido saltó hasta un papelito arrugado que llevaba el niño en el bolsillo del guardapolvo Roque tomó papeles y colores y se fue hacia una plaza alegre con una carecita había un concurso de dibujo pero Roque estaba triste y solo hacía rayitas en el suelo con la punta del dedo Micael de un salto se estampó en la hermosa hoja blanca que yacía sobre el pasto cuando Roque lo vio se puso un poco más contento después tomó un lápiz y le dibujó un ojo negro pícaro, redondito un gran sombrero un trabuco, botas un velero maravilloso luego pintó todo con los colores más hermosos con sol con naranjada con brindas de pasto y caramelos de frutilla ahora Micael está en el cuarto de Roque al pie de la hoja casi junto al hermoso marco que la rodea dice gran pirata negro rey del Caribe y de los mares universales primer premio Micael de un salto